Déjame te la doy va, una, agárrala eh, agárrala, eh, agárrala, uah, oye se me cayó, me perdonas amigo, me perdonas, es que se me, no, no me cae por, no Muy buenas a todos chicos, que tal, como estan, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en el dia de hoy Creo, osea, me, al inicio, al inicio del saludo como que si me salio bien, a ver, recalco, porque muchos de ustedes andan muy despistados Ando ronco porque grite mucho y porque salí por la noche, osea, así, y ya, ya me estoy mejorando, creo, y, y, pues, pues, es que se me hace raro, sabes, osea Justamente salgo de vacaciones y me pongo ronco, así que, ah, mira un youtuber, quien eres, quien eres, a ver, amigo, amigo, madre mía, que no alcanzo a ver tu nombre Eh, puedes dejar de correr, ah, bueno, pues, empieza con R, empieza con R Y creo que se llama Rodrigo, a ver, a ver, a ver, ahí se ve, ahí se ve, Rodrigú, ah, pues, bueno Así que, chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video Neta, se me hace muy, muy raro tener que hablar de esta manera, osea, no, no, no se me hace que sean mis videos Parece que es un video de, de alguien que se llama, a ver, vamos a ponernos un nombre random, va Me llamo Juanito 28 Pues sí, es que, es que no es mi voz, no es nada de mi voz, amigos, no es mi voz Ah, y aparte, este video, no sé, osea, no me acuerdo, ya se me olvidó No me acuerdo de que iba a hablar en este video, amigos, no me acuerdo A ver, espérate, creo que ir al medio es un poco un suicidio Así que voy a tratar de, no, 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 vengas campeón, no Vengas campeón, máquina fiera más tonte, número uno Ojalá y pudiera editar mi voz en el, en el, en el editor de video Para que se escuchara normal, pero es que no se puede Es imposible, amigos, osea, está tan diferente Para no perderte ninguno de mis directos, no olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte, simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción ¿Por detrás están? Sí, ¿verdad? Ah, no, escuché un cofre por arriba A ver, crack, quiero hacer una partida shida Es que cuando me llevan a las esquinas es porque me van a tirar Necesito, ah, la fregada Oye, necesito quedarme aquí en el medio Para que no me tiren, porque hijos de su mamá Tienen un ping bastante bonito Que me quedo así un poco loco, ¿sabes? Madre mía, el re que te di, crack Oye, tienes un medio corazón, ahí está, GG Y lo tu... No quiero que vengas, crack Ay, que no podía, no podía decir crack Espérate, necesito los pantalones Y no más, ¿no? ¡Eh, je, je! ¿A dónde vas con ese cofrecito, crack? No, no, es que si voy para allá me va a tirar Ah, mira, unos pantalones mejores Espérate, me pongo esto, me pongo esto, me pongo esto Esto, no Esto, esto, esto y esto Así, ok, perfecto Perfecto Oye, amigo ¿Sabías que el suelo no se destruye con eso? Espérate No, 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 no Vamos a calmarnos Es que soy bien, bien aventado yo O sea, voy, aunque sé que me vaya a tirar A ver, ¿tú quién eres? Es que ve mi ping O sea, mi ping es inferior Bueno, todos están igual Todos están igual Así que no te tengo miedo, crack No te tengo miedo Bueno, sí, poquito Pero, pero bueno Ahí está, GG Y luego También si ven algo diferente en la grabación Que creo que no Es porque modificó O sea, tuve que reiniciar El, el, el programa de grabación Porque me daba lagazos Cuando abrí el inventario Esto Esto se veía bien laggeado O sea, aparecí así como que pum Y ya me ordené el inventario, ¿sabes? Entonces, quería arreglar eso Y busqué videos Y todo Hijo de tu madre A ver, amigo Amigo, 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 amigo Hagamos las paces, ¿va? Hagamos las paces Hagamos las paces Les estaba explicando a mis suscriptores Una cosa Y... ¡Ah, la fregada! ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? Bueno, pues GG Vamos a la siguiente No manches Otra vez este mapa Y bueno, ya estamos de vuelta La siguiente partida No sé por qué sigo jugando en CubeCraft Siendo que en CubeCraft No tengo un ping muy bueno O sea Todos Bueno, la mayoría A esta hora A la que estoy grabando Eh... Son españoles Y en España Tienen mucho mejor ping Que... Que pues yo Que soy mexicano No sé realmente En qué parte específico De... Este... Hosteado el servidor Pero no me favorece Pero bueno Quitando las excusas de un lado A la madre Casi me caigo solo Amigos Amigo Amigo Oye, ese vato se cayó Como yo me hubiera caído Hola, crack Pa A la madre Oye Soy yo O eres tú Eres tú, ¿verdad? A ver No, se me hace que es CubeCraft Se me hace que es CubeCraft Oye Amigo Por favor ¿Me permites Un segundito? Pa Madre mía CubeCraft CubeCraft ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no? ¿Eras un servidor sin lag? Madre mía Escribieron Ok Esto sí Una espadita de diamante Y mira Ahí hay un vato Allá está otro Allá está otro ¿Todavía quedan seis? Bueno, cinco Lol Quedan muchas personas, ¿no? Pues por mí Perfecto, ¿sabes? Para mí Estupendo Oye, amigo Voy por atrás de ti ¿No te habías fijado? Rapiña Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, amigo Amigo A ver Hay otro Hay otro atrás de mí ¿Verdad? No, se Ay, la mierda Oye Es que CubeCraft No se puede O sea, no sé si soy yo Madre No se puede, amigos No se puede Por favor ¿Cómo puedes hablar bien? Miren, ¿sabes qué? Voy a irme a A Hypixel De una Y voy a jugar una partida aquí A ver si soy yo O O O qué onda Porque no entiendo Por qué pasa eso Pero Oh, man Este es un mapa nuevo Que no lo vi en O sea Lo había visto Pero no lo había puesto En el video anterior Porque Lo jugué después de haber grabado Todo eso Entonces, pues valió cacobate Nel, bro A ver A ver si aquí hay lag O hay algo Porque Siento que más bien era Era el servidor El que iba mal Hola, amigo No sé dónde están los cofres No sé dónde están Ah, la mierda Oye No te creo Que me haya muerto De esa manera, amigo O sea Actué Como un noob ¿Por qué? Porque fui directamente A por él Y ni siquiera me importó nada Pero bueno ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? 9 minutos Perfecto Aunque de esos 9 minutos Al inicio Empecé a grabar Como 3 minutos antes Y no estaba diciendo nada Porque estaba probando Unas cosas Pero bueno Llevaré como No sé 7 minutos 7 minutos Grabando Ok Así que vamos a Quedamos otro ratillo más Para hacer un video más larguillo Y lo que no sé Es si voy a hacer Dos videos el día de hoy Hay otra cosa que les quiero decir, chicos Es que Ay, madre mía Que me caigo Es que el día de ayer No pude hacer directo Creo que es bastante obvio La razón por la cual No hice directo ¿No? O sea Mi garganta Ando un poco mal No sé si me ¡Hijos de su mamá! Oye No sé si soy demasiado malo O qué onda, eh Se me hace que soy muy malo ¿Verdad? Para jugar esto Y el tema aquí Es que ahora Tenemos una espada Muy Creo que es muy buena ¿Verdad? Filo 1 No, es una basura Bueno, realmente no Porque pues Pues Hola, amigo ¡Eh! Te vas a caer, eh Ay, yo también me caí Uy, pues te moriste, amigo Te moriste Ok Va a bajar otra persona Pero me voy a poner unos pantalones Me pongo esto Y pa Pa Pa, pa Oye, amigo Se te cayó la espada Te la doy Amigo A ver Yo te doy la espada, va Oye A ver, a ver Alcánzala Alcánzala Ah Bueno A ver, a ver Necesito agarrar más huelito Ahí te va Eh Amigo ¿De dónde se fue? Eh Se te cayó la espada, amigo Bueno Vamos a ir a Ah, mira, ahí está Ahí está el jugador Que se le cayó la espada Vamos a Vamos a entregársela Porque si no O sea, pues sin espada ¿Cómo va a ganar, verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces, crack? Déjame te la doy, va Una Agárrala, eh Agárrala Eh Agárrala Oye, se me cayó ¿Me perdonas, amigo? ¿Me perdonas? Es que se me No No vengas No vengas Se me cayó Nomás se me cayó, amigo No quería hacer nada Mira, tengo tres pecheras de diamante ¿Quieres una? Toma Espérate Ahí te va, eh Ahí te va Ahí te va Una Una, dos, tres A la madre ¿Dónde estás? Amigo Oye Madre mía, te caíste Te has caído, chaval Chavalístico de la vida A la madre Oye Oye, amigo No salgas corriendo Hijo de tu mamá No tengo enderper No sé por qué pensé que tenía enderper Bueno Eso es lo que me pasa por hacer ridículo Así que el momento llegó Y Me estoy muriendo, amigos Voy a hablar normal, ¿va? Voy a hablar sin alzar la voz mucho Porque Me afecta eso de estar gritando No estoy gritando mucho Pero pues estoy alzando la voz Y Para mi situación No es óptimo No sé si alguno de ustedes estará en esta situación O que les haya pasado que se levantan De la cama Y tienen la Tienen bien reseca La La garganta Entonces eso Eso es lo que me pasó Oye, amigo ¿Te caíste? Déjame yo por ti No te quedas Mejor no A mí no tengo los pies De fuego Ay, casi me caigo Tratabas de tirarme, crack O sea, estabas tratando de tirarme O era mi ilusión óptica Oye Tienes una basura de armadura, ¿sabías? O sea, ¿te pareces a mí? ¿Quién me pegó? Ah, me estoy quemando Qué estúpido Qué estúpido Ay, es que estoy bien tonto, amigos Ok Esto así Esto aquí Ah, pues ya me hice ¿Cuántas kills? ¿Dos? ¿O tres? No me acuerdo Llevo tres Madre mía Llevo tres kills Qué loco Oye Acaba de empezar la partida Y ya queda nada más Un jugador O sea Nada más quedo yo contra él ¿Sabes? Oye, amigo No vengas No vengas O sea Date cuenta que te estoy lanzando esto Para que no vengas Me dejes ponerme esta poción Y listo Vamos a ver qué hace, ¿va? Oye, amigo No quiere salir corriendo Digo A la mierda Amigo Me pongo esto Me pongo esto Me tomo esto Tranquilamente Y voy a ver Qué hay en este cofre ¿Va? Pero no antes Sin antes ver Oye Cuidado que te Que te caes Cuidado Que te caes Ay, quiero gritar Quiero gritar Amigos Quiero gritar Mucho Pero pues no puedo Estoy bien enfermito Así que vamos a hacer la despedida aquí Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Se me hace que ahora sí Voy a ir con un doctor A que me recete algo Porque O sea Me da un poco igual Porque casi En vacaciones Pues tampoco es de que Me la mantenga gritando Pero Como hago videos Pues necesito recuperar mi voz Para que se recuere La La esencia del canal Y también Si son nuevos por aquí Los invito a suscribirse No olviden seguirme En Streamcraft Que No sé si hoy Haré directo A lo mejor y sí Porque me siento Un poquito mejor que ayer Pero bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos Hasta el siguiente video No sé si voy a hacer dos videos El día de hoy Probablemente sí Pero De momento De momento Voy a descansar Un poquito En lo que edito Y subo este video Así que nada chicos Yo soy Cobra Y nos vemos En este siguiente video Un gran saludo Y adiós Bye